Murat, por favor, ¿puedes colocarme loción en la espalda? ¿Otra vez ella? No puedo creerlo. Eres el capitán o su sirviente. Hazle saber tu lugar. Amor, te llamo después. Un beso. Ay, discúlpame. No vi que estabas al teléfono. Lo estaba. Es que hay mucho sol. Y como podrás notar, mi piel es sensible. ¡Nalán! Un momento, por favor. Permíteme. ¿Podrías poner esto en la sensible piel de la señorita Umran? Sí, señor. Dame eso. Permítame.